Música Música He pensado mil veces en esta horrible situación Moribundo, cansado, aburrido, enojado en mi habitación He comprendido que lo nuestro terminó Nada ni nadie me hará cambiar esta decisión Música Ya vete Ya vete Ya vete Ya vete Y entiende Ya vete Desaparece por favor Tesora Comprende Multiplicate por cero Ya vete Ya vete Desaparece por favor Tesora Comprende, multiplícate por cero He preparado tu ropa, tus discos, tus libros y tu acordeón No quiero nada a mi lado que me haga pensarte y desiarte otra vez Todo este tiempo perdido nadie me lo traerá Llévate todo a otro lado y no desmarcha atrás Llévate Ya vete, ya vete, ya vete Y entiende Ya vete, entiende Desaparece por favor Es hora Comprende Multiplícate por cero Ya vete, ya vete Y entiende Desaparece por favor Es hora Comprende Multiplícate por cero Ya vete, ya vete Entiende Ya vete, ya vete Ya vete, ya vete Comprende Multiplícate por cero Ya vete, ya vete Entiende Desaparece por favor Es hora Es hora Comprende Multiplícate por cero Ya vete Y entiende Desaparece por favor Es hora Comprende Multiplícate por cero ¡No!